¿Qué pasa con lo que estás haciendo? Pues estoy torneando un bolillo en un torno de pedal. Entonces ahora le estoy dando con la gubia para desgastarlo y luego ya lo tengo que afinar con liza. Le vamos dando la forma que lo hagamos deseando. ¿Cuánto tiempo tarda más o menos en terminar la pieza? En una pieza de estas, pues dos o tres horas. Ahora le doy con la liza para dejarlo fino porque saca mucho repelo al no llevar revoluciones. Entonces tiene más trabajo de liza que si fuera en torno a México.